Ya nos pusimos a trabajar esta mañana y el tiempo nos corre y tenemos que encontrar urgentemente el equipo que nos dé la posibilidad de salir del fondo. ¿Por qué este es el momento para volver? Y porque los dirigentes confiaron en mí y, bueno, ante esta situación me daba la sensación de que decirle que no era transformarme en un cobarde. Y, bueno, tengo muchos defectos, pero hoy sí no. Siempre agarraste el equipo en situaciones similares, ¿no? Y siempre pudiste dar vuelta la historia. ¿Va a ser lo mismo esta vez? Sí, la situación esta es la más complicada de todas. De las veces que volví, que fueron muchas, esta es por ahí la más complicada, pero a partir de hoy, y se lo dije a los jugadores, ya no deslindo más responsabilidades en nadie. Soy el absoluto responsable de lo que pase de aquí en más. Nos haremos cargo de todo, de absolutamente todo. En anteriores regresos conocías la gran mayoría del plantel. En este caso es diferente, te encontrás con un grupo al que, no sé si, exceptuando Pablito Andreticha, hay algún otro jugador que dirigiste. Sí, muy poquitos, muy poquitos. Ali, Ibáñez, La Gruta, Gardelino, pero el resto, sinceramente, no los conocía. Pero bueno, nos tenemos fe de que rápidamente hagamos una combinación, que enseguida tengamos un feeling entre los nuevos y el nuevo cuerpo técnico. Así que somos optimistas, sin negar que la situación es complicada. Si bien hasta el momento no lo pudieron demostrar, está claro que lo bueno es que son jugadores de una capacidad probada en la categoría, jugadores importantes. Sí, eso es lo que llama la atención, que jugadores probados en la categoría hayan sacado tan pocos puntos. Es lo que todo el mundo se pregunta. Así que, material hay. Sí, yo creo que si nos acompaña la suerte, la vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. ¿Tenés alguna idea táctica o querés ver bien a los jugadores para definir si vas a jugar con cuatro atrás o con línea de tres, que le costó mucho al nueve? Claro. Sé que con línea de tres no le fue bien. Le fue un poco mejor con línea de cuatro. Los jugadores se adaptaron más a la línea de cuatro. Sobre todo a Alessandria y Vali. Pero bueno, de local tenemos que hacer el gasto, aunque venga el puntero. Jugar con línea de cuatro muchas veces implica jugar sin enganche. Y el nueve hoy tiene un enganche. El que es Peirotti. Así que vamos a tener que elegir, pero la idea es el primer partido ir por los tres. Porque después el ficture se complica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!